Música Y decirles que lo que representa esta obra en mi municipio de aquí de San Ignacio es muy importante. Una es la viabilidad y la otra es la estética que le estamos dando con este tipo de construcción de esta obra. Música La he ido realizando en varias etapas, han empezado desde el arco en la entrada y va a seguir más para adelante. Para que trafiquemos tranquilamente en forma interna nuestra cabecera municipal y dejar libre la carretera, lo que viene siendo el tráfico regional de la carretera Tepatitlán-Arandas. Aquí era pura grava suelta, tierra, basura, la banqueta muy angosta, que no podíamos caminar por la banqueta porque están los postes. Ahora nos quedó la banqueta muy cómoda, amplia, bonito y aparte pues que se va a beneficiar todo aquí el comercio. Era de grava y no tenía, en las orillas de la carretera no había respaldo para nada. La seguridad, en virtud de que se está terminando con las luminarias y esto ha dado más seguridad en la noche para los lugareños y la gente que circula Tepatitlán-Aranda, lo vuelvo a repetir. Ya va a haber banquetas para las personas que van caminando para que no arriesguen su vida y va a haber luz para que en la noche no esté tan oscuro. Aparte de lo bien que se ve y que se va a ver el pueblo, el beneficio para caminar mujeres, hasta con carriola y con todo por arriba de las banquetas que ya pueden caminar con sus niños. El programa de FONDERREG ha sido muy ágil para poderlo realizar, con ello yo les quiero decir que con esta sexta etapa estamos prácticamente terminando lo que viene siendo la construcción de las laterales de nuestra bonita cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo y con ello agradecerle al gobernador del estado de Jalisco. FONDERREG ha sido muy ágil.